Y ha destruido el Amazonas, que es el pulmón del mundo entero, el pulmón del mundo entero. Presionante la destrucción en Brasil, presionante de verdad, doloroso. A veces provoca llorar cuando uno ve impotente como la derecha neoliberal fascista desde Brasil destruye a nuestra hermana República Federativa de Brasil. Y destruyendo el Amazonas, destruye a Sudamérica y a la humanidad. Eso hay que decirlo.